Pues entonces, ¿por qué te tengo que dejar pasar? Si estoy en mi derecho de manifestación. Esa es la violencia que tenemos que... Por actos de discriminación de parte del Fiscal General del Estado, Nicolás Bautista Abando, integrantes de Casa de la Muñeca Tiresias, exigen al Congreso del Estado que llamen a comparecer al funcionario, a quien también acusan de permitir que sus subordinados cometan actos discriminatorios contra la comunidad LGBT. De acuerdo a lo informado por la presidenta de esta asociación, Kenia Cuevas, en la propia Fiscalía se interpuso una denuncia en contra del funcionario, con quien habían acordado una reunión que nunca tuvo efecto, pero que además precisa que en todo momento no se les respetó su nueva identidad al tratarlos como hombres. La intención de la reunión era de que pudiéramos proporcionar capacitaciones gratuitas a la Fiscalía, y a todo el personal para mejorar las condiciones de las comunidades LGBT en el Estado de Tabasco. Por tal actuar, realizaron el cierre de la avenida Usumacinta como medida de protesta, dado que afirman que el fiscal es un violentador de los derechos de esta comunidad. Las compañeras de aquí del Estado de Tabasco, que son trans, pues siempre reciben violencia, discriminación, exclusión, marginación dentro de estas instalaciones. Entonces nuestra colaboración era capacitar, sensibilizar a todo el personal sobre estos temas para poder mejorar las condiciones de las personas trans y de las personas diversas. Cabe mencionar que en el momento de la manifestación, automovilistas se mostraron molestos por el cierre de la vía de comunicación y hubo quien les aventó hasta los vehículos. Nosotros no tenemos la culpa, yo los respeto con mucho respeto, pero nosotros también merecemos respeto, que se le paren al señor ahí enfrente y que no lo dejen pasar. Con imágenes de Edgar Aquino, Liliana Cruz Ortiz, NMAS. Ya no podemos permitir más violencia, más agresiones, más transvericidios aquí en el Estado de Tabasco. Gracias por ver el video.